Hola turis, ay feliz de grabar un video después de tanto tiempo, miren, increíble, hay que buscar chocolate porque el congreso del sábado, pues saben que llega la hora del burro, para no los venezolanos, que después de almuerzo estás como que, entonces tenemos que comprar chocolate, pero nuestro chocolate lo subieron de 2 dólares a 4 dólares, piquito de algo, y entonces tenemos que ahora el reto de buscar el chocolate que cueste los 2 dólares, porque está recién aumentado la cosa, así que yo sé que vamos a conseguir el chocolate de menos de 4 dólares, me va a acompañar mi baby, que alegría, que contagia, estoy en la bodeguilla, bodeguilla, aquí vamos a ver si tienen chocolate barato, así se ve de bonito, bodegón la bodeguilla, ay que bello, quiero una foto ahí, ay que bonito, buenas, aquí adentro, este es el área de carnicería, ahí tienen un toro enorme, una vaca, que eres vaca, vaquita, estamos en el área saludable y es bastante caro todo, todo es bastante caro, así que aquí no lo vamos a encontrar, no, no hay, definitivamente no hay, tengo tantas cosas a decir de Bancaribe que no son nada lenta ahora, pero que no son de política, pues total a estas señoras de Bancaribe los han metido preso y ahora la banca, no sé qué pasó con ella, pero ahora todo es más caro, entonces ahora nosotros estamos en Bancaribe, y giramos a Bancaribe, para hacer nuestros depósitos en dólares, haciendo depósito en Bancaribe, Banco BNC, y bueno, aquí buscando tarjetas del Banco BNC, ya que Bancamiga llegó hasta allí, mamá de cuánto dura el Banco BNC. Otra tarjeta de crédito internacional, ya no sé cuántas tengo, lo que me falta es viajar, irme del país, y ya, pero ya tengo las tarjetas, cuando dice, demuéstreme que usted tiene dinero en esas cuentas, bueno, eso no te lo puede mostrar, pero que tengo las cuentas, tengo las cuentas, tengo muchas cuentas internacionales de todos los bancos que salen cuentas internacionales. Estoy en el supermercado comprando unas cositas, para poder comer estos días que me toca, hoy cobré, hoy tengo que ir a comprar comida, Penny jamás había hecho esto, verdad, pero bueno, Venezuela cambiaba un poquito. Estoy aquí en Río, yo tengo un vídeo viral en Río, hablando mal de Río, y estoy en Río. Es raro ese, es muy raro, es la tierra y su plenitud, nunca había visto esto tan, con este color tan raro, miren, es rosadito, qué raro. Estoy en el centro comercial El Dorado, vengo a esta piñatería a preguntar por el chocolate sin azúcar, en todos lados que hemos entrado, cuesta caro. No hay, vamos con acá, vamos a la panadería de aquí, El Dorado a ver si hay, ¿ok? Pues la gente corre como queja. Encuentro, ni siquiera encuentro chocolate, cuesta 6 dólares, 6 dólares, perdón, 4 dólares, 6 dólares, 4 dólares. Aquí del centro comercial a Farmatodo, que queda al frente. Para los que no saben, yo estoy de nuevo a Barcelona. Vamos para Farmahorra. Este sector se llama El Ingenio. ¿Cuánto cuesta? No, pero en el área de chocolate sin azúcar, vamos a ir. Ya va, déjame ir a esta parte. Porque donde ponen alimentos sin azúcar, ponen chocolate sin azúcar. No, no hay aquí. Oh, qué locura. No, pero es aquí, entonces vamos a comprar el otro allá. Wow, qué caro, miren. 5 dólares con 87, ¿están locos? No. No, 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 vamos a donde Farmarrobo. Vamos a comprar uno para los dos, pero no aquí, donde lo encontramos en 4 dólares. Está muy caro, ¿qué les pasó, San Morís? ¿Qué pasa, San Morís? Yo consumo mucho su chocolate. Como si lo de San Morís vieran en este video. Ya la ven. Vamos a esta farmacia a ver, Farmahorra. A ver cómo está el chocolate. Y si no hay aquí, pues vamos al supermercado que está allá. Vamos a ver. Vamos a Icos porque cuesta 4,90 en la farmacia. Es que eso me parece mucho dinero para el chocolate. Y necesitamos el chocolate, la cafeína, para sobrevivir a la tarde del congreso del sábado. Vamos a ver cuánto cuesta. Aquí. 4,17. Mejoro a más o menos vivo. Me parece caro, pero bueno. Y van, si come con todo. Esto es chocolate de Savoy. Y los que no son de Venezuela, este chocolate es espectacular. Me gusta más que el italiano. Y que el de Suecia. Se los juro, es rico. Día de lechería. Día de lechería. Día movida de lechería, una locura. O sea, yo nunca he visto tanto carro junto. Miren qué atardecer tan bello. Olvidé comprar maní con ajonjolí. Uh, joya esa. Maní con ajonjolí, maní con ajonjolí. Es que hoy estamos como hasta la una de la mañana más o menos en Sainz. Aunque si salimos a las 10, yo soy feliz. Pero no, es impredecible todo. Entonces, él quiere comer maní. Yo compré maní para hacer mi mantequilla, maní nada más. Pero él sí quiere maní para picar ahorita. Ya yo cerré mi puerta de la comida a las 4. No, a las 3 y media de la tarde. Como mañana a las 10 de la mañana. Así que voy rapidito a casa Dana. Dana, 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 Dana. Terminó el día de locura, de cansancio, de todo. Mañana es el día de la primera actividad. Yo tengo dos días de congreso. Entonces, lo que vamos a hacer es que va para el día número 2. Los ensayos están terminando tarde, pero ya mañana es el día. Ya más nada. Mañana el día es fácil porque el día comienza fácil. Llegamos como a las 4 de la tarde. Y después, chun, 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 chun. De las 4 de la tarde, llegamos a las 4. Deberíamos salir como a las 10. Y después del día siguiente, llegar a las 6 de la mañana. Ay, Dios mío. Tengo que se haga con este cabello porque, miren. Me lo peiné y miren cómo quedó. No sé. Miren. Qué locura. Bueno, vamos a ver qué hacemos para el día de mañana. Hasta mañana. Aquí va a quedar grabado. Vuelve al congreso. Ayer fue el primer congreso. Hoy es el segundo congreso. Estoy. Miren mi cara. Y miren mis pelos. Ayer llovió, ¿no? Y mejor los pelos como la local voy a asamblar. O sea. Hello. El día 2. Solo grabé la primera parte. Estoy reventada. Horrible. No tenía dónde sentarme. Y me duele el cuerpo. El día 2 también fue espantoso. El día 2 fue espantoso. Mi cuerpo ya no da. Mi cuerpo está muy adolorido. Es más. Me tocó y me duele el cuerpo. O sea. No vuelvo a. Hacer pasar mi cuerpo por todo este proceso. Soy una persona mayor. Me duele el cuerpo. Se lo juro. Horrible. Cargar todo ese peso por tantas horas. Desde la. Yo comienzo a cargar los equipos como desde las 7 de la mañana. Encima. De 7 de la mañana a 11 de la noche corrido. Nada más. Tuve una hora para sentarme y descansar. Y ha sido muy duro. Es muy fuerte. Ya no puedo con estos trotes. El congreso quedó bien. Y bueno. A reponer fuerza. Mañana no grabo video. Mañana no salgo. Mañana estoy. Fuera. 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 Así que si te gustó este video de buscar chocolate y al congreso. Dale un like. Y si no te has suscrito. Suscríbete. Siempre subo video. Y nos vemos. Cuando me reponga de tanto cansancio y dolor. I love you. Chau.